¡Mira lo que nos han traído las olas hoy! ¡Estos son anillos de colores! ¡Vamos a nombrar los colores juntos! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Púspura! ¡Rosa! ¡Blanco! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Y esta es una excavadora! ¡Está acabando un hoyo en la playa! ¡Amarillo! 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 Puede que la excavadora nos ayude. La excavadora tiene mucho trabajo, pero siempre está lista para ayudar a sus amigos. ¡Así bien! ¡Gracias, excavadora! Vamos a requecer los enemigos. ¡Suscríbete al canal! El tractor ha traído la varita. ¡Recogeremos los anillos contigo juntos! ¡Y el mar nos ha traído otro anillo! ¡De color celeste! ¡Atrápalo! ¡Venga! Y ponlo al lado de los otros. ¡Bueno, comencemos! ¡El anillo blanco! ¡Una! ¡Violeta! ¡Azul! ¡Tres! ¡Naranja! ¡Cuatro! ¡Amarillo! ¡Cinco! ¡Verde! ¡Seis! ¡Celeste! ¡Siete! ¡Y rosa! ¡Y rosa! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Puede ser! ¡Puede ser la verde! ¡No! ¡Nos queda la roja! ¡Sí! ¡La excavadora llevará la bola roja a la pirámide! ¡Y la pondrá a la cima! ¡Qué bonita ha salido la pirámide! ¡Repitamos los colores otra vez! ¡Rojo! ¡Rosa! ¡Celeste! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Púlpura! ¡Blanco! ¡Rosa!